Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de estos próximos días, Scorpio. Bueno Scorpio, pues vamos a comenzar con tu lectora, con tu energía. Scorpio, recuerda que ya estamos en el mes de... bueno, no en el mes, en el ciclo de Aries. El 21 de marzo comenzó el ciclo de Aries, o sea, pasamos de una energía de agua, que fue Pisces, a una energía de fuego. La transición va a ser como bastante vaporosa, por así decirlo, como cuando pones a hervir agua y está fluyendo ahí el gas. Esa es la transición, hasta que después eso se va a convertir, aunque suene extraño, es solo metafórico, en un fuego bastante puro, bastante directo. Así que mientras va entrando la energía de Aries y va saliendo la energía de Pisces, pues, esta transición podemos ya considerar la energía de Aries al 100% en el mes de abril. Bueno, te informo esto Scorpio, porque para los signos de agua, como Pisces, Cáncer y tú, esta entrada al ciclo de fuego va a ser un poco abrumador, al inicio. Y abrumador en el sentido de que Aries va a hacer que todos los signos, o sea, en general, no solamente Aries, empiecen a quemar cosas, o se empiecen a quemar cosas, y no lo digo así literal, que se te vaya a quemar algo, me refiero a que es el fuego que transmuta todo, el fuego que de pronto quema aquello que está dentro de nosotros y que, pues, ya es una estructura de nuestra energía, de nuestro ser, que nos está bloqueando. Entonces, esto puede hacernos sentir como, sí, tal vez que nos sintamos vacíos, extrañados, y de pronto, de la nada, nos surgen unas ganas impulsivas de hacer esto o el otro. Y esto mismo puede generar un poco de querer controlar las cosas, querer manipular, querer tener dominio sobre todo, y te dicen, no, simplemente fluye. Ahora, tú que eres Scorpio, y si te tengo que explicar antes de comenzar tu lectura, tú que eres Scorpio, pues, como el fuego transmuta, o sea, transforma, y Scorpio también transforma, pues, Scorpio, aquí en este ciclo de abril, en esta temporada de Aries, vas a estar como al cuadrado, Scorpio al cuadrado, porque Aries potencia mucho tu transformación. Así que puede ser un periodo en el que transformes hábitos, así, muchísimo, muy rápido, que te empieces a adaptar muy rápido a ciertos cambios de horarios, a ciertas formas de trabajar, que le empieces a dar, empieces a soltar y a sanar más rápido, esa puede ser una ventaja. Solo, que si no lo haces con conciencia, esto puede ser abrumador, porque es como si dijeras, ah, caray, ¿por qué me siento rara, raro? ¿Por qué siento que necesito hacer, hacer, hacer? Bueno, es tu necesidad natural de transformar, tu necesidad Scorpiana de morir y renacer, que está activando Aries, pero desde el elemento fuego. Sí, solo te lo explico así. Así que, si de pronto sientes la necesidad de hacer un cambio, de decir, venga, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intento? ¿Cuál es el límite mental? Hazlo, Scorpio, hazlo, ¿de acuerdo? Bueno, ya, tenía que decirte esto a ti, Scorpio. Si eres solo un ascendente, igual aplica lo mismo. O si te ha resonado esta energía y no eres, Scorpio, adelante. Seguramente esto es una lectura espejo. Pues bueno, vamos a comenzar. Ok, me llegó un olor a quemado, dije, es la velita, pero no, no dejé tampoco nada en la cocina. Mira, sin querer, estoy sintiendo como el olor a quemado. Bueno, va a ser la transmutación fuerte. Vamos a comenzar, Scorpio, con tu lectura. Caballero de copas. Cinco de bastos. Ok, esto es lo que está quemado. Ay, 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 Scorpio. Ok. Y diez de bastos. Mira, si a veces el olfato nos da señales, ¿sí? O sea, cualquier canal de percepción es importante. Creo que tal vez de eso hablaré en algún en vivo. Pronto vamos a hacer en vivos. Y mira, te han salido, te ha salido el cinco y el diez. Es un salto importante, Scorpio. Y te decía que me llegó un olor a quemado. Y mira, son energías de fuego bastante pesadas, estas dos cartas. Y en medio tenemos un caballero de copas. Scorpio, tengo que decirte muchas cosas en cuestiones de relaciones, amistades, familia, grupos de personas. Porque aquí viene la transformación social escorpiana. Esto, wow, tengo tanto que decirte. A ver, empecemos por partes. 23 de marzo, hoy, justamente hoy que estoy haciendo tu lectura ahorita a las cinco de la mañana. Está el planeta Plutón, que es tu planeta, Scorpio, entrando en el signo de Acuario. Se va a quedar ahí por 20 años, Scorpio. O sea, de 2023 a 2043. Esto va a revolucionar todo. Antes el planeta que estaba en Acuario me parece que era Saturno. Ahora es Plutón, tu planeta, Scorpio. Nada es casualidad y de verdad, creo que nada más dormí cuatro o tres horas, Scorpio. Me levanté con la chispa y dije, pues vamos a hacer lecturas. No tengo sueño, tengo energía, adelante. Esto puede ser una señal, Scorpio. Porque aquí, tu planeta como va a revolucionar mucho a nivel de mente. Va a revolucionar mucho a nivel también la energía mental. ¿Qué es para ti, Scorpio, y te lo digo ya con tu lectura, la transformación de la mente? ¿Qué significa tener pensamientos, creencias que de verdad te motiven a transformar las cosas y que no te quedes conforme o para que no te estés quedando conforme con menos de lo que mereces? Entonces, incluso merecer no quiere decir que sea un pensamiento como yo merezco los millones de dólares o la persona más guapa. No, porque a veces creemos que merecer es algo que nos tiene que dar el universo fuerza, ¿no? Pero merecer es integrar un estado de equilibrio. O sea, no es que busquemos cosas perfectas. Bueno, personas perfectas por lo que está aquí ahorita hoy con eso. Pero de pronto sí una persona que sea una energía recíproca. O sea, lo que yo doy, pues mínimo esperaría un respeto, un valor, una atención, espacio, conciencia, energía. ¿Por qué te digo todo esto, Scorpio? De verdad, es de estas extremas lecturas que son más canalización que lectura, pero es que tus cartas detonaron todo esto. Porque aquí, Scorpio, es como si te levantaras así como yo hoy y de pronto dijeras, ya no quiero nada de lo mismo de esto. Ya, simplemente creo, o sea, si te vas a desconectar de alguna persona, hoy, disculpenme, espanté, es que hay un animalito aquí. Si te vas a, si vas a transformar algo de un día para otro, si por lo menos ten la compasión, empatía de avisarle a las personas, solo por respeto, por honestidad, para que no te gane este impulso. Pero aquí veo mucho hartazgo, mucho... Mucho simplemente hasta aquí llegó mi siglo, hasta aquí llegó mi proceso de estar esperando a que los demás se levanten y me digan o cambien. Y no es que simplemente porque me harto, es porque ya lo has entendido, que tú debes de seguir tu camino y tu proceso y que no te puedes estar deteniendo por personas que no quieren evolucionar. Eso te da la gran ventaja y te da la conciencia espiritual de que tu ciclo ya es otro, que tu momento empieza a ser diferente y la energía, el camino, el universo, Dios, tus guías, ya te empiezan a llamar hacia otro momento de tu vida, cuánticamente, es como si ya sintieras ese llamado. Y de pronto es bueno. Acepto también que el ciclo, el karma de las demás personas, pues es otro. O sea, ya no es, me tengo que lanzar, enlazar energéticamente con esta persona, esperar a ver si cambia, a ver si me pone atención, a ver si me reconoce o me da lo mismo que yo doy, o pasa algo fantasioso que me va a dar la oportunidad otra persona, o va a llegar de la nada algo. No es así como levantarse y decir, a ver, me voy a conseguir mis cosas. Y eso mismo te da emoción. Y qué bueno, Scorpio, porque esto es como un autodominio, una independencia total de energía. Qué curioso, anoche estaba pensando eso. Bueno, hace cuatro horas que me dormí y no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos haciendo la lectora, Scorpio. Es como decir, cualquier persona que llegue a tu vida, o salga de tu vida, ya no va a pasar nada, Scorpio. Es como decir, venga, funcionó una semana, una relación, una amistad, o un proyecto que quiso andar, le eché todo, todas las ganas, hice lo mejor que pude, no soy persona perfecta, pero bueno, si alguien se rindió, alguien puso peros, alguien conflictuó todo de un momento a otro. Y yo siento que aquí pudo haber sido algo muy pesado. Es como, gracias, gracias por esta experiencia, este ciclo. Siguiente, siguiente proceso. Y aquí, Scorpio, también vas a levantarte de un cansancio energético que lleva como bastante tiempo en tu vida. Por fin veo, Scorpio, que vas a salir de un ciclo que tiene que ver con la forma en que te relacionas con las personas que ya acabó, o sea, ya acabó porque ya aprendiste que ciertas cuestiones tal vez de ego o de creencias o de tengo que ser así, tengo que ser así, como hasta pudo haber sido un pensamiento de si no me muestro así, no voy a sobrevivir, no me van a creer, no me van a aceptar. O sea, todos tenemos en la vida y no es que haya alguien completamente libre, más que un maestro ascendido, ¿verdad? Tal vez, pero este es el momento en el que rompes una estructura de tu energía que te da la libertad de fluir más tranquila, más tranquilo y sobre todo emocionado, emocionado por algo. Ahora, Scorpio, si te tengo que advertir, porque esto está así a intermitencia total, vas a tener, ok, ahora ocho de bastos por acá que me quedo debajo, vas a tener muchas personas poniéndote atención ante tus cambios. Es como ver el espíritu libre, ay, me acordé de la película de Spirit, ¿no? Sí, que es libre. Como un caballo que estuvo en un establo o cualquier animalito que estaba en una jaula y de pronto le dan libertad y vive su vida como quiere, fluyendo, en armonía, en la naturaleza. Y te digo, muchas de estas limitaciones son por no atreverte a decidir por ti o por estar dándole tanto poder a lo que piensen los demás o a lo que digan los demás de ti o a una expareja o a alguien en la familia que de pronto generó demasiadas limitaciones o a una duda o miedo. Incluso pudo haber sido una creencia, Scorpio. No, la vida es así, tiene que ser así. Y de pronto te das cuenta que las cosas te funcionan de una manera no ordinaria y estás tranquila, tranquilo y no molestas a nadie. Lo que sí va a pasar es que tal vez algunas personas puede que sí... Pues sí, lo normal, lo de siempre. Las personas que están muy estructuradas, muy limitadas, te pueden ver como extraña, extraño. Como si fueras o muy intenso, intenso, o fueras por la vida así súper feliz y hay una situación en donde todo el mundo está tenso y es como, no, al menos ese caos te lo estás tomando de otra manera, Scorpio. Y va a haber demasiada gente poniéndote atención. Va a haber gente como solo observando, mirando qué rayos está pasando con Scorpio, por qué de la nada empezó a hacer esto, se transformó de esta manera. Mira, pues te lo digo, eres Scorpio el cuadrado, el fuego natural de Aries, que es la iniciación. Es como si te dijera la energía de Aries. Ah, ok, no te quisiste transformar del año pasado para acá, venga. Aquí hay un atajo para que te transformes todo lo que no transformaste y además ya comiences un nuevo camino. Así de fuerte está esto, Scorpio. Bueno, vamos a continuar. Y ahora siento que vas a apuntar a lo grande, Scorpio. Esto va a ser como una duplicación de algo en un proceso de tu vida. Tal vez vayas a duplicar tu bienestar, tu paciencia, tu productividad, tus ingresos, duplicar el ser asertivo, asertivo, estar bien con las personas que conozcas, hasta si se ponen de malas, duplicas tu forma de relacionarte para simplemente solucionar, no generar más conflicto de lo que ya es conflictivo, Scorpio. Esto se le puede hacer extraño a las personas con las que normalmente tienes tensión, ¿sabes? Es que es un 5 a un 10. Es un salto dramático. De verdad. Y como es un caballero de copas, ah, ahí está el otro asunto que se me olvidó. A ver, solo quiero aclararlo, ¿sale? Ok, 8 de oros. Scorpio, pues como te digo, vas a tener muchas personas como poniéndote atención porque te van a ver súper fuerte o con una energía muy particular, Scorpio. Sí, es como... Ay, no quiero decir eso así porque suena medio superficial. Pero es como cuando sacan un nuevo producto que todo el mundo quiere, así de interesante va a ser tu energía. Muchos la van a rechazar, la van a odiar, te van a sentir como imponente, como, ah, Scorpio quiere llamar la atención, o Scorpio se viste así, o es así, o habla así, y ese tipo de cosas, Scorpio. Y a otros les vas a parecer como extraño, extraño, raro, y a otros, pues claro, les vas a como generar demasiado llamado de atención. No digo emoción como tal porque es algo que no conocen. Y es... Y esto lo estoy asociando mucho, de verdad, de esta lectura a la entrada de tu planeta en Acuario, que se revoluciona la forma en que nos transformamos. Claro, la energía de cada signo, una energía de un signo no se mantiene igual, menos ahorita en estos próximos 20 años. Acuérdate, de aquí a 2043, Scorpio. Guau, sí, mira. Y sabes por qué está todo esto, Scorpio? Ahí pasó el animalito que les decía. Veo que te has estado esforzando por tratar de cambiar algo. Y ahora sí, tus esfuerzos van a empezar a rendir... No, ni siquiera rendir frutos. Ya es como una palomita que llega al punto exacto en el que reviente, ya. Se transformó todo. Y es como una energía que estuviste esperando. Es como decir, ah, ya llevo... Vamos a poner ejemplos. Llevo seis meses en terapia o meditando o haciendo yoga o yendo al gimnasio y no se da, no se da, no se da o no me siento diferente. Es esto lo que pasa. Esa sensación de diferencia empieza a acontecer de verdad cuando por fin tú te asimilas cuánticamente en el cambio. Es decir, puede que sí, si esté cambiando algo en ti. Al menos ya hubo conocimiento mientras te tú estuviste esforzando. Al menos tus ideas... Al menos ya tienes la información. Esa información llegó a un punto en el que ya llegó a cierto... no límite, sino a cierta... Bueno, a cierto punto, vamos a dejarlo así, en que ya de pronto tu cuerpo, tus emociones, tu conexión interna, espiritual, tu conciencia ya no funciona igual. Y esta es la rareza de estos aspectos cuánticos y estos aspectos también que de pronto la dimensión de la realidad cambia. ¿Por qué? Porque ya se acumuló lo necesario de energía diferente que puede ser conocimiento, actividad, práctica de algo hasta que de pronto lo empiezas a hacer bien. Y aquí va a superarse lo que hacías, Scorpio. O sea, es algo que... que dices, ok, llevo ocho meses y de verdad no te rindas en este mes de abril. Y si dejaste algo estancado, continúalo porque aquí va a haber una hiperaceleración de este proceso. Así que, Scorpio, la invitación a que continúes esforzándote de pronto esto de verdad va a estallar en ti y lo digo para bien. Sí, o sea, algo, algo. Siempre termina por suceder algo. Y sí, a veces puede ser malo. Malo para la la versión antigua que eras. perfecto y buenísimo para la nueva persona en la que te vas a convertir por mucha atención en esto. Siempre que empezamos algo tenemos una creencia de que al final va a salir mal y va a terminar mal y eso es lo que nos distancia de la verdadera transformación. La actitud, la creencia y la fe que tenemos sobre eso. Es como el efecto Pygmalion. ¿Sí? cuando crees en algo eso genera una consecuencia fenomenológica. Puedes buscarla en YouTube para profundizar en esto. Y es lo mismo cuando por fin empiezas a creer en ti en tu cambio es ahí donde ya todo eso que obtuviste practicando sanando haciendo esto el otro ya detona algo. De verdad es eso Scorpio. Porque aquí nos dicen mira date cuenta es decir te narro la historia llevo meses viajando en esta canoa para transformarme no sé a dónde voy no sé si esto es lo mío si va a funcionar pero yo sigo aquí algo me dice que sí llegamos estamos agotados exhaustos y es por fin este es el fin de un ciclo de energía es por fin donde aquí tu energía deja de funcionar de una forma y empieza a funcionar de una nueva manera. ¿De acuerdo? y creo que tal vez por eso me levanté así hoy como si hubiese dormido 10 horas y solo dormí 4 de verdad que loco bueno tal vez ya estaba canalizando tus energías de hecho estaba soñando cosas bien astrales que yo creo que también por eso me levanté y que loco ¿no? hoy hoy es 23 hoy está sucediendo ya esta transición recuerda tu planeta Plutón va a estar en Acuario 20 años de aquí al 2043 va a haber cambios sociales políticos educativos nuevos grupos colectivos muchas cosas nuevas carta de la luna Scorpio es que tú aquí ya te sabes al derecho y al revés quién es quién de las personas que conoces o sea tú ya sabes cuáles son los defectos miedos dudas engaños enojos celos iras o buena voluntad de todas las personas lo que aquí es que en este mes de abril prepárate porque se te van a revelar todavía más cosas para que tengas claridad Scorpio te lo digo así directo no te saques de onda si de pronto por tus cambios se empiezan a revelar ciertas personas ante tus cambios se empiezan a manifestar cosas que habían estado ocultando ¿sale? o sea de verdad prepárate para eso tú cambias la energía que le das a otros pues ya no es la misma ahora tu energía es más consciente más pura más profunda más directa más expansiva y eso a algunos les puede incomodar la luz no le gusta a todos Scorpio o sea o la renovación revolución de alguien como que tal vez algunos quieran aceptarla pero otros si se van a incomodar y con la carta de la 9 y 5 de bastos es pues ¿para qué me quedo aquí? si ahora estas personas están mostrándose de esta manera o mira tu misma lectura lo dice dale su espacio si alguien de verdad te quiere te ama ok tal vez se puso medio intenso intenso porque te estás transformando bien bonito con nuevas alas y hasta podrían ser celos de amistades o de personas que no sé si estás buscando parejo o de personas que ven tus cambios y y quieren exigirte que estén estés ahí con ellos entiende ese como apego solo no te dejes controlar porque si no vamos a caer en lo mismo si no ni te sorprendas que de pronto la persona que más esperabas que te hablara o la oportunidad que nunca se te dio ahora si te da tampoco vayas a tomar en principio y te vayas a emocionar porque eso va a ser otro ciclo de carmesa a ver en uno conciencia conciencia de verdad quiero esto o sea ya me transformé y justo en la transformación es que así pasa viene todo lo que quisimos hace tiempo date tiempo escorpio elige muy bien lo que tú quieres porque apenas te vas a conocer otra vez o sea apenas como que te estás despertando de un sueño y ahora te vas a conocer de otra manera así que trata de darte tiempo de volverte a conocer volverte a enfocar es como cuando tienes que ajustar un microscopio que ahora tiene más potencia porque le pusieron un nuevo lente ahora puedes ver más a detalle la energía y así como puedes ver más a detalle afuera las causas conexiones consecuencias de todo también dentro de tu interior y de pronto vas a decir hay cosas que todavía me siguen molestando incomodando todavía me hacen sentir mal o ya me di cuenta que lo que me hacía sentir mal no era esto era esto del pasado o esta situación o esto que no he sanado entonces en esta transformación date tiempo de sanar todo eso de resolver todo eso escorpio aquí está de equilibrarte porque van a venir ya las personas ahí está tú llegas así a un nuevo proceso mientras estás tratando de equilibrarte van a haber conexiones exigencias yo aquí siento mucho si escorpio es que yo siento si claro tú también has sido una persona genial para muchos pero pues el que seas genial no quiere decir que los demás van a ser igual contigo de pronto tú empiezas a conseguir un cambio te empiezas a sentir mejor a equilibrarte mejor y claro eso consecuentemente tal vez te dé una mejor oportunidad laboral o una una mejor conexión una mejor relación pues llamas la atención y pues normal escorpio les uy como lo digo tu energía tal vez le despiertes el ego a algunas personas solo te lo aviso porque está muy marcado aquí no te quedes en esos sitios dale su espacio a las personas compréndelas y dale su espacio ok mira ahora si me salió el 8 de bastos para el caballero de copas wow vamos a las grandes ligas verdad escorpio aquí si viene un cambio bonito a tu nivel a tu energía a tu proceso y va con todo escorpio va con todo escorpio no te conformes con menos escorpio y mira no te digo que seas exigente o sea que seas estricto estricto pero aquí está perfecto mira 6 de oros lo que das tampoco te digo espera recibirlo pero si de pronto dices a ver ya tengo claro que quiero estar en la vida así tranquila tranquilo esforzándome dedicándome a esto a transformar esto si de pronto viene una persona en la que empieza a exigirte empieza a darte la espalda a hablarte cuando quiere o hay inconsistencia y te dice yo quiero todo contigo o te invito completamente a este proyecto y vamos atrás pero de pronto pues no tiene disciplina compromiso o es cada que esa persona quiere o no hay un acuerdo o hicieron acuerdos y no fluye al final termina esto haciendo lo que esa persona dice o no sucede nada ahí no es red flag no va con tu proceso de vida porque tú vas a algo que de verdad va a ser desafiante algo que te va a poner como ok si me tengo que poner las pilas conocí a una persona que es más atenta más consciente más disciplinada venga me pongo a su nivel me estoy buscando un proyecto un trabajo que ya me está exigiendo mayor conocimiento en esto pues en eso me enfoco estoy conociendo personas que les gusta relacionarse de esta forma o practicar algo de esta manera y le ponen todo el empeño venga me pongo el nivel o sea tú vas a eso a conectar tal vez si con alguien que te desafíe mental emocionalmente pero no en el mal sentido sino para que tú de verdad te mantengas en tu temple en tu equilibrio pero en principio Scorpio no te digo ve y busca eso no tú conviértete en eso porque eso eso justo tu transformación es lo que va a despertar esa conexión con esas personas o esos ciclos no te digo que va a ser en un mes porque esto es una lectura de largo tiempo date de verdad mínimo por la carta que salió ocho meses ocho meses justo no es la temporada de Sagitario a ver estamos en bueno ya casi abril abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre si prácticamente prácticamente es como 22 23 como hoy 23 pero de noviembre que inicia Sagitario así que órale atención a ello mi querida mi querido Scorpio a ver últimas dos cartas wow te lo estoy diciendo todo lo que sentiste en ausencia Scorpio de pronto se va a empezar a llenar de cosas muy bonitas lo que creíste que ya no iba a suceder procesarse va a llegar pero tampoco porque lleguen demasiadas cosas tomes todo sé humilde con lo que llegue y respetuosa respetuoso con lo que de pronto sea caótico y simplemente no gracias ¿sale? para que no se cierre el proceso de abundancia si es que mira si te soy honesto hay cierto cansancio con cierto tipo de personas o al menos me quiero dar una pausa de estas situaciones wow si tú estás apuntando a ya no ser esa persona que tiene que aguantar esto 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 sino alguien que de verdad se alinee contigo en amistad en familia en atención en conciencia o sea no tienen que pensar igual ni querer lo mismo y tampoco nadie va a ser perfecto pero al menos hay un esfuerzo de cambio Scorpio hay un esfuerzo en intentar cambiar y a veces nos vamos a caer y la vamos a regar pero si estamos en disposición de cambio adelante si estamos con el ego de frente no va a haber cambio tú ya venciste algo dentro de ti que ya te está permitiendo esa transformación Scorpio así que tómalo ¿de acuerdo? venga Scorpio vamos a ir finalizando tu lectura con las cartitas de afirmación wow que bonito me encanta tu energía del día de hoy Scorpio muchísimo muchísimo mente positiva el momento de sembrar nuevas semillas en tu mente tu creencia tu fe tus ideas este es el momento de trabajar con el jardín de mi mente darle agua y alimentarla con nuevos pensamientos y dejar que la mala hierba o los malos pensamientos simplemente se desconecten naturalmente este es el momento de perdonar mi perdonar y ser empático y empático con todo aquello nuevo que llegue aquello que no sea para mí simplemente lo suelto con amor y aquello que tal vez me esté desafiando a conectarlo lo conecto con amor y mira aquí te dice puede existir cierto resentimiento o envidia respecto a ciertos cambios que tú vas a hacer respecto a cierto florecimiento aquí lo mencionas y envidia porque precisamente Scorpio como te dije va a haber un florecimiento en ti entonces también tienes que aceptar eso que a veces tus cambios serán el caos de otros pero no porque tú tengas la culpa ni te sientas mal que de pronto una persona que dices wow yo esperaba que esta persona me aceptara o me quisiera así pues ni modo Scorpio le despertaste un demonio déjalos fluir no los rechaces no los niegues solo desconectate y déjalos en paz hasta que estén tranquilos claro no tienes que estarte aguantando nada Scorpio es tu decisión de acuerdo y aquí te dicen este es el momento de enfocarme en mi jardín mental que es lo que va a transformar todo y que loco no porque esta es la transformación de la mente y Plutón que es la transformación está entrando en Acuario que Acuario es la mente entonces Scorpio esta lectura es una exagerada sincronía bueno vamos a continuar Scorpio ayayay que emocionante es esto de verdad ya los quiero ver de aquí a noviembre diciembre Scorpio ya los quiero ver van a estar con todo eh dénse el tiempo de transformar todo 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 desde adentro ya poco a poco esas raíces bien eh crecidas dentro de ti ya te van a ir dando tus nuevos frutos y flores Scorpio guau otra energía de evolución dedícate a ti para florecer mira de nuevo una persona con florecimientos ahí es la segunda energía así te dicen Scorpio dedícate a tu bienestar a nutrir tu cuerpo tu mente a estar en salud a sustentarte a ti y a otros que tal vez te van a necesitar como servicio equilibra tu cuerpo mente y espíritu porque viene un nuevo florecimiento para ti entonces Scorpio te desesperes date el tiempo necesario de estar en equilibrio porque es ahí donde se va a detonar el verdadero cambio ok que nos quieren decir tus ángeles Scorpio como guía niños y su labor Scorpio aquí te dicen Scorpio atiende las heridas de tu infancia tu misión incluye tal vez proyectos con niños o aprender de la luz y creatividad de los niños para que vuelvas a recordar tu luz conecta con memorias de la infancia positivas o momentos en los que podías soñar mucho para revolucionarte y es así donde con esa creencia transformas también te dicen si es que estás en conexión con niños más pequeños o personas más jóvenes te dicen tus hijos o los niños aunque no tengas hijos están hablándote a través de sus dificultades escúchalos porque tal vez encuentres una dificultad que tú también tienes y juntos pueden transformarla pide al arcángel Gabriel que te enseñe cómo ser la madre que tu hijo necesita en este sentido cómo ser la persona que puede evocar esa energía de protección esa energía maternal y incluso bueno y por maternal no solo lo tomen como mujer no tiene que ver con género sino es la energía femenina que nutre todos tenemos y todos podemos evocar esas dos energías claro que a veces tenemos un desbalance y eso genera cierto caos pero intuitivamente vas a saber qué necesitan también los otros si o sea no todo se trata que vayas que te transformas y ya vayas cuidándote a ver quién te acepta o no no te enfoques en eso enfócate ahora qué poder vas a tener con esa transformación y utilízalo sobre todo porque cuando te transformas generalmente lo nuevo que nace es algo que el mundo necesita entonces ahí que vaya tu enfoque qué necesitas mostrar el mundo guiar enseñar y por aquí dicen este florecimiento va a nutrir es como si florecen hay frutos pues van a haber personas que van a creer de esos frutos o sea en el buen sentido de no personas que solamente te busquen porque estás brillando porque estás mejor porque conseguiste esto no lo lleves por ahí porque incluso podríamos surgir a la tentación por eso de acuerdo qué más escorpión cartita de afirmación no eso fue lo primero que saqué ángeles de protección escorpión ok alguien si ha querido generar cierto bloqueo respecto a ti pero no le salió lamentablemente bueno o sea lamentablemente en el sentido de que el karma le rebotó fuerte a alguien o le va a estar rebotando fuerte a una persona cerca de ti por la manera en que se conectaron las cartas se topó con una pared de cristal que no vio dos de bastos Dios que te manda ayuda divina para protección te estamos dando una nueva conexión profunda con tu amor propio y con tu sabiduría escorpión te estamos dando la victoria sobre aquellas personas que están intentando atacarte ya lo ves a veces escorpión tal vez no sabías de dónde te venían estas malas energías y de pronto karma Dios universo guías protegiéndote para que esta flor nazca completamente bueno escorpión pues sorpresa de lectura me conectó demasiado hasta me está picando la nariz eso es como ya el olfato intuitivo de todo lo que viene para ustedes pues escorpión muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría energía que presente el día de hoy ya saben el 31 de marzo más o menos subo el nuevo video para aprovechar súper bien la temporada de abril la energía de aries que va a duplicar tu transformación aquí debajo te dejo el link así como los demás links y en instagram y facebook subí ya también un resumen del video que voy a subir subí un resumen pequeñito en formato de texto e imagen que lo pueden revisar en instagram y facebook y pues les agradezco de todo corazón su apoyo sobre todo sus comentarios porque también le ayudan otras personas a conectarse a reencontrarse a sincronizarse con los procesos y a generar más sabiduría que es lo más importante pues bueno escorpión bendiciones y nos estamos viendo dentro de 7 días adiós escorpión